El dólar se fue a 2.90, con moción en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Platónicos TV, y no Jorjito, estás leyendo un diario viejo porque Blue está a 2.95 y el contado con liquidación arriba de los 301 pesos. Pero no te preocupes, yo te explico que esto es culpa de los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Mientras Cristina cobra 4 millones de pesos en pensiones y un jubilado que trabajó 30 años de su vida cobra solo 37.000 pesos de jubilación mínima, tenemos 11 empresas del Estado que dan pérdida por 11 millones de dólares por día. Pero en el Banco Central no hay dólares. Por eso el Banco Central dispuso la suba del impuesto al dólar ahorro o tarjeta en un 10% extra, que pasará de 35 a 45% de impuestos. Y se prohíbe la compra en cuotas en el free shop porque por ahí se van 11 millones de dólares en un año, menos de un millón de dólares por mes. Pero no te preocupes, quien sabe cuidar los dólares es Axel Kicillof, que gastará 50 millones de dólares para regalar viajes de egresados a los chicos que terminen el secundario. En vez de reparar las escuelas o construir escuelas nuevas que hacen falta para mejorar la calidad educativa, regalamos viajes de egresados. Ellos gastan dólares, pero la ministra de Economía dijo que el faltante de dólares es desesperante. Para que te des una idea, desde que llegó Alberto y Cristina a la Casa Rosada, la deuda en dólares aumentó 65.220 millones de dólares y es aún más que la deuda de Macri con el FMI. Y a eso lo llamaban tierra arrasada. En dos años se fueron 17 aerolíneas de la Argentina y la Argentina está cada día más desconectada del mundo. Esta es la tabla de emisión monetaria de Argentina. Desde que asumió Alberto con Cristina mes a mes, se emite más. Pero emitir no genera inflación, dijeron. Pero el Banco Central sigue emitiendo. Y la inflación ni se sintió, creo, ¿no? La inflación de junio fue del 5.3% y ya sabemos por la primera quincena de julio que la tendencia es del 7%. Desde que asumió Alberto con Cristina, la inflación está en 190%. Pero para combatir la inflación, Koki Capitanich tiene la solución. Es crear una moneda de mentirita sin base monetaria ni respaldo y que la emitirá el Estado. ¿Pero a eso no le decimos peso argentino ya? Tranquilos, el presidente sí tiene una solución para combatir el índice de inflación. Sí, es tirarle una bomba al INDEC y que deje de medir la inflación. Es la solución final a la guerra contra la inflación. Guerra que por lo visto venimos perdiendo porque tenemos una inflación que compite con Líbano, con Sudán y con Venezuela. Hasta Ucrania que tiene una guerra de verdad, tiene menos inflación que la Argentina. Si no poder viajar al exterior o traer productos del extranjero o que suban el impuesto al dólar, no te afecta ni te molesta, esto sí te va a joder la vida. Si hay faltantes productos y racionamientos en los supermercados, ya el sushi no tendrá salmón porque no pueden importarlo y lo reemplazarán por la trucha patagónica. Va a faltar vino de todos los tipos, no solo de botellas sino también los de Tetrabric, porque también tienen componentes importados que no entran. El fernet pasará a ser importado, o sea, será más caro o no llegará al país. Va a subir el chori, la salchichi y la bondiola, pero en la ruta ya te venden el chori en dólares y el salamín podría dejar de producirse por falta de insumos. O sea, no vas a poder comer un salamín en una picada mientras tomas un fernet, no vas a poder comer sushi si te gusta, ni hablemos de un asado con ensalada porque está carísimo, ni tomar un vinito aunque sea de Tetrabric. Eso sí, polenta sobra, compa, y vale lo mismo un paquete de 750 gramos de polenta que un kilo de asado con Macri. Una familia tipo necesita 222.671 pesos para no ser pobre, no llegas ni a palo a esa plata en casa, entonces somos pobres. Pero quienes seguro sí llegan a fin de mes son los empleados públicos del Congreso de la Nación que recibirán 69% de aumento. Pero hay esperanza porque Alberto dijo vamos a seguir con nuestras convicciones hasta que la economía se normalice, o sea, van a seguir haciendo las mismas cagadas hasta romper todo lo que falta. Pero podés empezar a ahorrar llenando el formulario en la AFIP sobre subsidio de energía, solo te piden que certifique que no tenés tres inmuebles, un yate o un avión, que subas tu recibo de sueldo, si es que tenés trabajo en blanco, y un ADN de tu bisabuelo, abuelo o padres demostrando que sos pobre, pobre, muy pobre, desde la cuna. Ah, y tenés que estar afiliado al frente de chorros y jurar la lealtad que en las próximas elecciones lo vas a votar a ellos a pesar de que te cagaron la vida. Mientras tanto un intendente regalará un bono a los empleados públicos de 6.000 pesos por el día del amigo, y seguro el año que viene le dirá a los empleados a un amigo se lo aguanta en campaña, o no quieren otro bonito por el día del amigo. Otro intendente subsidiará el asado y pondrá 300 pesos por cada kilo que se venda en el pueblo para que la gente coma el asado barato. O sea, la guita de los impuestos que tiene que ir en seguridad, educación, salud o infraestructura irá a pagar un asado. ¿Cómo se llama la obra? Quemando los impuestos. Mientras Alberto se disfraza de colla, mientras la ministra Batakis habla y los mercados no entiende qué dice... Mientras el dólar vuela por los aires, mientras Cristina busca su impunidad, mientras en las escuelas se ve fútbol en vez de estudiar, mientras te venden que el peso es lo más cuando se devalúa día a día, mientras algunos medios te venden un Alberto o una Fabiola de fantasía, mientras cada día cuesta más la comida y las cosas diarias, mientras ellos dilapidan los dólares y nuestros impuestos en viaje de egresado o subsidiar boludeces, mientras todo esto pasa, el país se va a la bosta y la gente saldrá a la calle para que los políticos no puedan ni pisarla. Mis amigos, denle like, suscríbanse, toquen la campanita, compártanlo en sus redes sociales, síganos en Instagram y en Twitter en arroba platónicos TV, compártelo con tus amigos en WhatsApp y en Telegram, porque esto es Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. Seguinos en Twitter y en Instagram en arroba platónicos TV, bajo el hashtag platónicos TV. También suscríbete al canal acá abajo apretando el botón rojo que dice suscribirse. Muchas gracias. Seguinos en Twitter y en Instagram en arroba platónicos TV, bajo el hashtag platónicos TV.